... Me refiero al arreglista y director de República Dominicana, Mr. Johnny Pacheco. ¡Bien, bien! Bueno, Pacheco, me supongo que este es mío, ¿verdad? Sí, Pacheco, para nosotros es un placer de tenerte aquí en The New York Latin Show. El placer es mío. De todo y algo más, tenemos para todo nuestro público. Ya que estoy en tan buena compañía. Mira qué belleza se acerca aquí, Pacheco. Ay, que Dios me la bendiga. Te llamas Susan. Susan. Qué bonita, ¿verdad? Susana, ¿verdad? Es preciosa. Susan es una de las modelos del programa New York Latin Show. Y Johnny está vistiendo nada menos de Oscar de la Reza. Para que sufran. Eso es un vestido, Oscar. Para que sufran. Eso es una inspiración tuya también. No, no, eso paró sin vergüenza, que no pueden besarla. El que está sufriendo en esta noche soy yo. O sea, hoy, porque New York Latin Show es el programa que tiene de todo y algo más. Y por eso es que nosotros nos sentimos muy orgullosos y contentos de tenerte aquí en nuestro programa. Vamos a hablar un poco de tu vida. Depende de la que quieras hablar, privada, artística, pero vamos a hablar de todo y algo. Bueno, este, si vas a hablar de mi vida, vamos a aprovechar las partes de mi vida que son limpias. Porque hay algunas que están medio turbias. Y a muchas gracias. Ladies and gentlemen. Another great, great gentleman of all time. Reusable conductor. El rey es Johnny Pachirco. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias. Me he sentido muy dichoso de haber hecho toda esa locura que yo he tenido en mi vida. ¿Quién iba a pensar que este sueño iba a ser realidad? Yo creo que la música hizo que hubiera un cambio en el movimiento de la gente. Empezó el fenómeno de esa música en esos tiempos. Surge una juventud con una necesidad. Hubieron ahí un huequito para entrar y expresar ellos lo que ellos sentían. Su dolor, el no poder estar en su tierra, en su patria. Empezaron a hablar de las injusticias que había y ahí se fueron uniendo los latinos. Y así empezó eso en Nueva York. Y yo creo que ese fue el momento, el mejor momento para que pasara lo que pasó. La orquesta, Larry Harlow and his orchestra, con mi paella, y danza. ¡Gasta! Abre un paso, cosa buena, abre mi paso, y lo vengo preparando. Todos esos jóvenes se fueron colando hasta que surge el gran momento ese de que faltaba una compañía que uniera a todos estos jóvenes. Así que yo ni cogí ese concepto que los jóvenes puedan expresarse. Su habilidad como productor para ayudar a crear lo que fue sin duda el centro de todo lo que tiene que ver con salsa en la historia de la música de salsa que fue la Fania en Nueva York. Es decir, sin Pacheco habría que considerar qué hubiera ocurrido. No hubiera sido lo mismo. Es decir, posiblemente no hubiera ocurrido. Masucci fue directamente donde Pacheco. Pero es bien interesante que un dominicano fue el que tuvo tanto poder y tanta influencia en ayudar a que se formalizara el género de la salsa no solo en la ciudad de Nueva York, sino en todas partes, porque de aquí surgió hacia todos lados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!